El Ministerio de Salud aprobó los protocolos que se tendrán que cumplir una vez de que regresen a las clases presenciales los estudiantes. Eso sí, se aclaró que debido a la situación que se vive por la pandemia por el COVID-19, aún no se volverá a las aulas. Así lo confirmó el jerarca Daniel Zara durante la conferencia de prensa de este miércoles. El visto bueno o el aval que da el Ministerio de Salud al protocolo para las clases presenciales en el Ministerio de Educación Pública. Este visto bueno, lo único que indica es que el protocolo que se ha trabajado, que ha trabajado el MEP, cumple con requisitos para justamente lograr esa aprobación desde el punto de vista sanitario. Pero esto no significa que las clases presenciales se vayan a reanudar. Simplemente si el momento epidemiológico en algún momento lo permite, ya el MEP contaría con un protocolo que permitiría esas clases presenciales. Pero insisto, esto simplemente es un requisito. Se ha visto bueno. No significa que vaya a reanudarse las clases presenciales. Y como ya lo hemos indicado, en el momento, si es que se llega a dar donde tengamos favorablemente un panorama epidemiológico que permita esa reanudación, pues lo que indica ese trámite es que ya tienen un protocolo avalado por el Ministerio de Salud. Por el momento no hay una fecha a este retorno. ¿Qué incluyen estos protocolos? Según el Ministerio de Educación Pública, será casa presidencial que tendrá que publicarlo en primera instancia.